Hola a todos chavales, soy Alex Bionce y estoy aquí con el episodio número 11 de Alex Bionce. Y estoy con estos payasos, los hobbits estos. Oh, monedichas, monedichas. ¿Qué pasa aquí? Está la mirada de Sauron otra vez aquí. Pues vámonos. ¿Y cómo sube esta gente? Suben ahí solos. Vamos a ver la imagen ya del retorno del rey. Mirad ahí, sí señor. Es la única vez que lo vais a ver. Ya está otra vez, cocaína humano. Y dale otra vez, tú, cocaína humano ya. Cocaína humano pipi, cocaína humano pipi, cocaína humano pipi. Dame estas monedas, pipipón. Cocaína humano. Cocaína humano pipi, a ver qué es esto. Vale, no, aquí. Esto es lo que... Esto no, 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 sí, no, que... Frodo, Frodo. Frodo. Frodo, me cago en la leche. Quiero volver aquí ya. Y sigue adelante. Este, 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 este. Que ya basta. Hala, venga, vámonos ya. Bueno, espérate que hay que montar algo aquí, ¿no? Ahí estamos. O no, espérate. Joder, macho. Hay que hacer aquí un máster, eh, colega, para subir aquí. Pues ya no sé qué tengo que hacer más. Vale, tú, chaval. Que no, tú. Frodo. Mírale. Quédate, estés quieto aquí. Cojones. Es que... Es que es tonto. Que es muy tonto. Voy a co... Voy a coger el pescuezo y... Y... Y verás tú que bien. Mírale. Que vengas para acá ya. Vale. Esto aquí. Estamos haciendo pocos ruidos, ¿sabes? Aquí en Mina Small World. Frodo. Coño ya. Que tires para atrás ya. Y ahora... Y ahora que... Vete. Frodo. Frodo. Mira, tío. Es que es como... Es como un... Ven aquí. Te tengo que utilizar a ti porque es que si no... Te vas, tío. Estás con las drogas que no, tío. Que no, tío. Que no, tío. Que es que no, no me parece normal. A ver, y esto... Esto que pasa aquí. Vale. Venga. Venga. Frodo. Venga. Venga. Ya está. Ya está. Ya está. Ya pasó. Hay que pasar el mono, tío. Su fresco oriente para iluminar todas las oscuras. Pues muy bien. Gracias por la información. No me había enterado hasta ahora. Monedas. Ah, ya está. Vayámonos, pues. Hala. La escalera. Ah. Amor. Correte. Insensatos. Ay, 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 ay. Esos son cosas asquerosas son. ¿Qué, qué, qué dices? Qué susto, tú. No, pero qué, pero... No me gusta nada esta buñetera cámara, eh. O sea... Pero nada, pero nada, nada. O sea... ¿Se voy a guardar aquí? ¿Por qué? Porque... Esta cámara ya mejor, tío. Pero la otra. Por favor. Por favor. A ver. Venga Colum. Maldito Colum. Todos todiamos. Es así. Es lo que... Ahí paraba. Pi, 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 pum. Ahí va. Hay que romper todo esto. Toma gallo que me ha salido ahí. Pero de los buenos. De los que vamos. Aquí estamos. Ajá. Vale. Quita Frodo. Quítense ya. Y ahora con esto sí. Y de aquí a aquí. Y a vosotros subís si queréis y si no que os den. ¿Sabes? Payasos. A ver, entra aquí Frodo. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Uy, 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 una telaraña ya. Empezamos mal. A ver Sam. Ven aquí tira con la cuerda esa élfica tan buena que tienes. Cuidado, se te va a caer encima. Quita el medio. Tío. Vale. Come on. Bichos. Nada, no puedo, no puedo. Y menos con una pala. No te pases de listo. No se puede y punto. No puedo cargarme esto, ¿no? Pues a ver. Venga Gollum. Además sube con la calma, ¿sabes? En plan de a mí me da igual. Yo, o sea. No tengo prisa. Brolco, ¿qué tal? No, que esto, a ver. What? ¿Que se supone que es esto? Si se puede saber. Ah, no, no. Es un tío de bondos. Sí. ¿En serio? ¿Qué narices es esto? Ah, vale. Entiendo. Una pala en Carwell. Vale. Vale. Vale, venga. Vamos perky. Jardinero, jardinero. ¿Qué? 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 construido eso, no? Como que no he entendido muy bien qué es lo que ha hecho exactamente. La verdad, para que os voy a engañar. Cuidao, cuidao. Stairs more dangerous, man. Quita, no te pongas en medio por favor. Maldito gordo ceboso. Este lugar, este lugar alrededor de tu cuello. Me puedo ayudar un poco. Me puedo llevarlo por un tiempo. Me llevarlo por un tiempo. Comparte el mundo, comparte el mundo, comparte el mundo... ¡Vamos allá! No quiero mantenerlo. Mira, quiere que lo encuentre. Solo quiero ayudar. Venga a casa. No puedes ayudarme más. No. Hubiera matado al payaso de Frodo. Qué mal me cae. Tontito, es un tontito. Es que lleva la carga de... Ah, te calles ya, hombre. Es un payaso y punto ya. Quita. Ya. Maldito orco. Que mal rollito da esto, eh. Eh, 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 dejadme, dejadme, no os paséis de listas, eh ¡Sam! No tengo a Sam, ahora ya no puedo, porque no tengo a Sam, ¡gripollas! Toma, chaval Toma, se las está llevando todas Por aquí no puedo pasar, pues por aquí ¡Ahí va! ¿Tú y esto? ¿Qué pasa? ¿Que no puedo pasar por aquí? Vale Quita sus ya, arañas de las pelotillas Uy, 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 uy Ya está por allí, ya está por allí Roger, que son unas arañas de nada colega cosa. Coño, tendría que poder romper esto, ¿no? Para subir. ¿Tú qué opinas, Gollum? Que no sé exactamente qué tengo que hacer, machote. Como de costumbre en este juego, ¿no? Tampoco es que sea de ahora. A ver, Gollum, por favor, haz algo con tu puñetera vida. Amigo mío, amigo mío. Ah, la Gollum, ya puedes. Vaya usted. Ahora ya sube Frodo. Que sí, que sí, espera. ¿Cuánto viene? Voy a coger estas. Ahora, fuera. Ahora todo el mundo, desalojen. Soy compañero, coño. Ahí estamos. Hostia, tú qué susto me pica el puto esqueleto, colega. Me cago en tus muertos. Pero tres veces, además. Madre, que lo parió. ¡Uy, uy, 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 uy! Gollum, me la estás liando. Te vas a llevar una leche por payaso. Saca la luz esa. Este no me ha asustado tanto, la verdad. Mira, fuera ya. Araña de las narices. Ya, fuera ya. Bueno, mira, chaval. Otra vez. Además, es súper desagradable el sonido que hacen en Bambudum. Ahí él, eclosionando el huevo. ¿Qué se supone que tengo que hacer? Es que no sé muy bien dónde tengo que tirarlo, pero bueno. Aquí, ¿no? Ah, vale. What the fuck? O sea, ¿qué narices es esto? Me cago en la leche, tío. Con los tontos. Es que eres muy tonto, tío. Quítate, quítate. A que le doy otra vez, por tonto. Oh, ya le hemos cagado. Qué fea eres, jodido. Ven aquí, maldito gollum. Que te voy a dar una, chaval. Corre, corre, corre. Alá, me he comido todos los huevos de araña ahí, chaval. Ahí va, me he dejado tres monedas de esas. No, no, quítate, 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 quítate. Que no, que no, que no, que no, que no. Que es coña, que es coña, que es coña, que es coña. Acabó la leche, gollum. Vamos a ver. Que te quite ya, que te voy a rear. Smeagol, que no me hable, monstruo. El proceso se muestra todo. Tengo que destruirlo, Smeagol. ¡Hasta luego! Es tú. Esto no, 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 no. Esto no es como la peli. O sea, ¿qué está pasando aquí? No es como la peli. No lo es. No, no lo es. No lo es. No lo es. No lo es. Y ahora, pues aquí lo vamos a dejar. Así que nada, espero que os haya gustado este lado. Ya sabéis, 2000 likes para otro episodio de hoy. Si lo queréis, ya queda poquito de la campaña de... El señor de los anillos. Así que nada, espero que os haya gustado. Like for this. Te doy muchísimas gracias a todos. Y un saludo, chavales. Ibéco. Gracias. 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 Gracias.